En el siguiente video te mostraremos cómo subir un parcial domiciliario a la plataforma de la Escuela para la Innovación Educativa. Una vez dentro del curso, encontrarás la tarea a la que ingresarás haciendo clic en el vínculo correspondiente. En este caso se llama Parcial Domiciliario de Biología. De esta forma, se abrirá la pantalla donde su parte superior mostrará la descripción de la tarea a realizar y además la fecha desde la que está disponible, como así también la fecha de entrega del parcial. Para responder a esta tarea, presionamos el botón Subir un archivo. Para adjuntar tu archivo, debes pulsar el botón Seleccione un archivo. En esta instancia, se abre un cuadro llamado Selector de Archivos, donde elegimos la opción Subir un archivo. Luego, presionando el botón Seleccionar Archivo, se abre la ventana donde buscarás tu archivo guardado en tu computador. Una vez seleccionado el documento, pulsarás el botón Subir este archivo. Inmediatamente, se mostrará la pantalla donde podrás visualizar el nombre del documento. Luego, al presionar Guardar cambios, te informará que tu archivo fue subido con éxito. Presionamos Continuar y ya podemos observar nuestro parcial en la plataforma. Y de esa manera, habrá respondido la tarea propuesta por el docente. Mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!